Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Aquí lo vamos a sacar. Aquí lo vamos a sacar. ¡Gracias! 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 Presidente, estamos en vivo para Canal 10. Si nos pueden comentar cuáles son las impresiones sobre esas elecciones que sin duda son históricas. Estamos sumamente contentos. Definitivamente, el pueblo salvadoreño está saliendo a votar. Aquí en el exterior, yo acabo de ejercer mi derecho al voto, pero más que un derecho, lo que estoy haciendo es cumpliéndole al presidente que le ha cumplido a este país. Al presidente que no ha traído paz, tranquilidad, orgullo y dignidad de vuelta a este país. ¿Qué significan estas elecciones? Es la primera vez que la diáspora puede votar de una manera fácil y segura. Gracias al presidente y a nuestra asamblea legislativa de la bancada ASEAN, ahora la diáspora puede votar y han tenido su derecho. ¿Y sabe lo mejor de todo? Que lo están ejerciendo. Están llenos, los consulados están llenos, todo allá. Es increíble, nos emociona bastante. Y bueno, cuidemos este proyecto, salgamos todos a votar. Es importante que salgamos todos a votar. Cuidemos lo que tanto nos ha costado y sigamos caminando el país que todos soñamos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Javi! ¡Javi! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!